Música Semana de carnaval y les proponemos hacer un tour con nosotros con lo mejor de lo que nos hemos encontrado en la calle. El ingenio, el humor y las ocurrencias de las chitigotas callejeras que nos encontramos en cada rincón del casco histórico. Así que vengan con nosotros, que comenzamos. Música La provincia de Cádiz es muy joqueta y es muy bonita. Chirpiana es muy bonita y Algodonales es muy bonita. Es muy bonita San Lucas y Medina Sidonia y muy bonita. Entre Mujena y Benalú, Cádiz capital que es la más bonita del occidente. Y luego está la línea que por lo visto es muy buena gente. Música ¡Qué chiquito! Que el Congreso los diputados Todas las curvas pagan las... Gracias. Música Música ¡Cómo hay tanto árabe y marroquí donde estoy viviendo! Respeto sus costumbres y yo también las estoy cumpliendo Si mi mujer va con una falda a ir por la calle Y un escote con las dos trentas puestas aquí Le digo piscina, hazme el favor, no vea qué vergüenza Y por el amor de Dios, hazme el favor de taparte la cabeza Ha dejado la tele el presentador Jorge Javier Vázquez Tengo una depresión que ya estoy pensando en suicidarme Jorge Javier ha tenido una carrera impecable Un referente y solía de la televisión Escúchame Jorge, no te preocupes que tú lo vales Lo que tú haces en la tele se va a quedar para los banales Me fui pa' la nevera Me fui pa' la nevera y del tirón le dije al tomate Creo que las cebollas están hablando mal de tu madre Le dije al pollo, tú ten cuidado con los pimientos Y la le sube y esas si yo no te pueden ver No es que estés salado en tu verdad como te lo cuento Que me he sacado el canet de manipulador de alimentos No te puedes fiar No te puedes fiar de todos los políticos que tenemos Un día están ahí y mañana ya se agitan del medio Ningún político puede estudiarlo por seguro No te cariñes porque se van sin mirar atrás Algunos se quedan y otros se van No hay quien se lo explique El único que doy yo por sentado es Xenique Hablando de Xenique tengo que ser un poco consecuente No he visto en todo mi vida un tío que se ama buena gente Y su mujer dice que Xenique es un encanto Que no da ruido y que el de azul se lo puede ser Y que por las noches para dormir es un tesoro Le pone la mujer un trapito encima como a los lords El padre es de Xigual, el congreso, los diputados Todas las curvas van al lado Despierta, Pancho, despierta Despierta, Pancho, despierta Despierta Yo soy mexicano No hay duda ninguna Dicen que soy flojo Pero me levanto A primera hora O sea, la una Almuerzo y la fiesta En mi dormitorio A las diez despierto Pero he hecho un demonio Porque hasta las doce Padezco de insomnio Compadre Voz de la paisa mía Que suena por la mañana Y ahora después me despierta Con cariño Con cariñoso Apargata Yo me levanto sudando Como un pavón navideño Porque yo toda la noche Voy persiguiendo Siento mi sueño Médico lindo Yo estaré Con cariñoso Con cariñoso Carnavales Y disfrutar Con usted Compadre Vámonos No, no, no Yo no me marcharé Que no me vuelva a rancho Que caen y me quedaré No, 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 no Yo no me marcharé Que estamos en carnavales Y a rancho Que le le Que no trabajo Compadre Me dicen Que no es mi culpa Es mi condición Porque yo tengo Un problema en la vista Que trabajando No me veo yo Voy un avión Para el carnaval De Cádiz Nada más botarme Me pegué un sol Y en tres minutos Nada más Llegué a Cádiz Porque es que yo Yo tengo un sueño Muy libero Y yo estoy siempre parado Como el barco De charquete Y trabajo menos Que el ginecólogo De palete No, no, no Yo no me marcharé Que no me vuelva a rancho Esca y me quedaré No, 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 no Yo no me vuelva a rancho Que yo me quedo en Cádiz Y me quedo tan pancho Que yo me quedo en Cádiz Y me quedo en Cádiz Y me quedo en Cádiz ¡Cádiz! 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 ¡Abrí todo el pecho pa' echar este grito! ¡Qué lindo está aquí yo, que te canto yo! A veces a mí me preguntan, si no tan carnavalero, ¿por qué lleva tantos años en el moro callejero? Que si tire la toalla, que ya no me gusta el gusto, que si echo de menos en falla, o la batalla con compañeros. Esos minutos eternos, mientras estoy en Papadina, cuando se abren las cortinas, se me quitan todos los nervios. Y cuando comienza mi tango a sonar, chico y yo el aplauso después de cantar, pues claro que el teatro falla, lo he hecho de menos. Mi tango, mi tango, mi tango, ya no le hace falta ni camerino ni decorado. Y es cuando lo canto, lo canto, lo canto, no se necesita ninguna entrada para escucharlo. ¡Ambiro y respeto a los que van al falla, pero para el concurso mi coro no ensaya! Y yo soy feliz, mi coro, cantando sin obligaciones, mi miedo al fracaso. El único premio es mi aficionado, sacar tu sonrisa, sacar tu sonrisa y oír tus aplausos. Ay, 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 canta y no llore, con este cumple de perropa que se alegren los satirones. Cada vez salen más alergias e intolerancias, parece que hay andancias y desaven de momento. Aunque yo soy intolerante desde chiquillo, a la piocha y al martillo, a la escombro y al cemento. Mi cuñado me dijo, yo no sabía que mi esposa tenía alegrada a las cosas de una noche apasionada. Me siento extra y de nata en la zona verde, y se le ha puesto todo ya me entiende como una garra piñada. Ahora me han dicho que sería acá, y si come pan se hace acá, y a la hora de tener sexo ya me discute. ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Cabrones! Ay, 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 canta y no llore, con este cumpleaños. ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Cabrones! ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Cabrones! ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Cabrones! En el Facebook yo la tuve, me bloqueo por Pamplina. Más de uno faltó mensaje, tremitimiento, donde expresaba con sentimiento, que buena está mi vecina. En ti toco a los pelotazos, yo es que el robo no me paso, cuando sale en lencería me vuelve loco. ¡Cabrones! Y me la ti toco, me la ti toco, y me la ti toco. ¡Cabrones! ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Cabrones! 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 Abrir todo el pecho, a echar este grito, querida, no hay lo que me canto yo. Mi padre me aconsejaba, con su inteligencia divina, esa cosa es importante para ser feliz en la vida. Con tus hijos te aconsejo, ser paciente y tolerante, que antes de ser listo y viejo, yo fui un muchacho y un ignorante, ser feliz en el trabajo, pero lucha por mi sueño, y que nadie sea esclavo, que en tu tiempo sea tu dueño. Y sigue el camino a hacer colguesa, levanta de nuevo, vuelva a caminar, y saca de tu error el conocimiento. La vida, la vida, la vida, es tan disfrutar de las pequeñas cosas que nos valdrían, Con una sonrisa, 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 no hay que ser la luz que ilumine el resto de nuestros días. No pierdas tu tiempo con quien no mereces, si alguien no te aporta solo te emporeces. Y disfruta siendo feliz a tu ente, que la vida, el tiempo, vive intensamente. Y cuando sea cariño, que sea dignamente, y que te desvira. Como hombre feliz, un hombre buena gente. Ay, 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 canta y no llore, Porque es un hombre de pelopa, que se alegren los saquirones. No me gusta mi presumir de tenerla grande, pero es que la tengo grande, y eso no es prepotencia. Aunque no quiero exagerar, de tenerla grande, la tengo algo menos grande, que la torre preferencia. Si me ducho con compañeros en mi gimnasio, se me apartan por si acaso, porque no se te han un pelo. Es que junto a mi la ducha, no hay quien se roce, ni los agachan que me conocen, todo jabón en el suelo. Lo que tengo es tan breve mundo, que en el abres y lo cariunco, es tan grande que va a flipar lo que yo te diga. ¡Estira la culera! Yo hablo de la picha, que estoy hablando de mi barriga, y también el nabo, desde México lindo hasta Cádiz, que te lindo. Que requete bonita, en la Alameda, en la Catedral, en la Nueva, en la Viña, en el Póculo, en la Caleta, en los Callecones. ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Ahora! ¡Cáproques! ¡Olé! ¡Cáproques! ¡Si tú quieras, tu jefe cantante! ¿Se aceptan raciones de que es Cádiz? Pides choco, pide de choco, que está buena. ¡Ay, ay, ay, ay! Cantar y no llorar, con este cumple de pelo pa' que se alegren los satirones. Cantar y no llorar, con este cumple de pelo pa' que se alegren los satirones. Cantar y no llorar, con este cumple de pelo pa' que se alegren los satirones. Cantar y no llorar, con este cumple de pelo pa' que se alegren los satirones. ¡Qué bonito es Cádiz! ¡Cabrones! 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 ¡Cabr! 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 Cualquier citito yo lo aprovechará Pa' estar con ella y poder pelar la pava Y ahora que tengo dormitorio Solo hago el seso cuando me meto un supositorio Papi voy a contarte Papi voy a contarte y a confesarte con su matice Que anoche ya lo hice en una discoteca Yo me notaba mariposa en el diente Estaba nervioso, no podía ni moverme Así que dije, tengo 20 años Voy a estrenarme y me metí en el cuarto baño Y yo así es como se pasa Cuando tú cagas, volvés primera fuera de casa ¡Uy, qué cartelito de este vídeo! ¡Uy, qué cartelito que re bonito! A mí me encanta el de Semana Santa De este año en Sevilla Ese pelito, esos dos labios a potencia Esa barbita recortada y esa pierna Esos dos vices fuertes y redondos Pago en su casa, metí poniendo cachorro Yo a ese Cristo lo cargaba Me pondría abajo y por detrás yo lo levantaba ¿Quién consuela a ese pobre viejo? Que no todo es felleo Gracias Yo me voy para Cancún de Parranda Que me he echado mi colonia de la banda Solo se vive una vez Me iré para los discopas Oliendo como un marqués Me voy allá a la colonia hasta los pies Ay, le, 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 le En los huevos un poquitín Como jueces ojo, eh Con su muera banda Yo me voy para Cancún de Parranda Que me he echado mi colonia de la banda Solo se vive una vez ¡Uy, can, con la banda! Gracias La 23 Que esa es la mejor Te protege de todo Y además Pierdes el apetito ¿Por qué tú te crees Que tenemos este tibito? Mi vecina la del quinto Que era de coño ostero Y también se la puso Ahora tiene furor uterino Y todas las noches Escucha al marido Por favor Que me ayude algún vecino La próstata De Carlos de Inglaterra La próstata De Carlos de Inglaterra La próstata De Carlos de Inglaterra Ha requerido Una operación Porque la tenía Enteramente Con un melón Los cirujanos Del Reino Unido No quisieron Meterle mano Estaban acojonados Por si acaso Le rebañaban El nabo Con la máxima discreción Un equipo de prestigio Lo intervivo En Samacola Por supuesto No tuvo que guardar cola Y en agradecimiento Por arreglar Este desbaracuste El monarca Ha donado La glándula Estirpada Al panteón De marinos ilustres Y para descansar Como se merece Macron Le ha concebido Un chalecito Gratis Con mosquitera En el Pilar De los franceses Que ya no se llevan Los coños de Pilar Ni afrentadito Ni brasileño Ni en forma de corazón Ahora se lleva Su buen pelucón Tendrán que sacar Una línea De champú Y desodorante Porque con tanto pelo Eso va a dar un cante Y las que tengan El pelo liso Tendrán que comprarse Un activador de riso O van a tener Un coño Con toda la cara De Mario Vaquerizo Se me tomo Una infusión de alpiste Una infusión de alpiste Una infusión de alpiste Baja el colesterol Tiene propiedades Depurativas Y le sienta muy bien Al cuerpo De sabor No me gusta mucho Está pa' cagarse En su cuerpo Pero conviene La interpensión Previene Y sirve como remedio Extraordinario Contra la obesidad La celulitis Y el abdomen Aventado La verdad Yo no he notado nada Pa' serte sincero Ahora cuando me lucho Canto como un jilguero ¿Sabe qué me pasó? El otro día En el salón Que vino la lavadora Centrifugando Con provocación Venía con mala leche Rallándome por salón Y sabe lo que me dijo Aquí no se entiende En la cola del supe En la cola del supe En la cola del supe Qué mala suerte tengo Me pongo en la caja Con menos gente Miro la caja De enfrente Y va más deprisa Aunque tenga más gente Soy el último De la fila Detrás llega una señora Y se escucha La cajera Pasen por orden de cola Cómo corre la señora Yo Me quedo en mi cola Que delante me queda una Pone el detergente Pone la ralleta Y cuando pone el pollo Le falta la etiqueta Señorita Rocío Acuda a la caja 3 Me está comiendo el estrés Por fin me toca Ya en la hora Y cuando voy a pagar Se acaba el papel De la caja registradora Se va a la cajera Seguro que tarda 3 horas Y ahora me estoy dando cuenta Que me falta la leche Que el suavizante Y la quinoa Y entonces miro Al de atrás Que tiene una cara Carajo Pero que la mía Y le digo Vida mía No te sofoques tanto Que la vida son dos días De la realeza Nuestra querida reina Nuestra querida reina Nuestra querida reina Nuestra querida reina Doña Leticia Yo la veo muy triste Siempre que sale En las noticias Está la mar de delga No sé lo que está pasando Que coma un poquito más De un pucherito Con su avío De vez en cuando Que tenga su barbancito Su hueso blanco Y su fideíto Y su buena papa de Urique Urique Que es lo que rima Con el carajo De Don Feliz Maricarmen tiene una tía Maricarmen tiene una tía Maricarmen tiene una tía Maricarmen tiene una tía Que cuando baja Que cuando baja a su casa Quiere que te quite Los zapatos Nada más Entra por la puerta Bofetón de lejía Con él El suelo Que es de terrazo Lo tiene como un espejo Si vas al cuarto de baño Los azulejos Están reluciendo Con las comillas del bate Después de lavar los dientes La tía de Maricarmen Con la limpieza Tiene tal obsesión Que el marío No pisa salón Ni pabela televisión El hombre la aguanta Porque dice que es muy buena Y porque le tiene la polla Como una patina La luna de Tronina No fue estrenada Él me flipa todo el mundo Y cuenta toda su historia Desde que se levanta Por la mañana Cuando va a cagar en el bate Y si va a viajar a solia Tengo dos limusinas En el garaje Tres pisos a pie de playa Incluso una binoteca Y yo va a comprar un sofá Y una mesanoche Y tenía que ir al banco Y pedirme una hipoteca Y ya Uno de Cali Yo que solo hago chapuzé Que me muevo en el patinete Y vivo en un piso La mar de Chico Por la Alameda Le dije a mi esposa Vamos a viajar Toda la locura Cogimos el coche Y la llevamos El chiringuito de cortadura Los turistas nos preguntan Por la viña La catedra Y los callejones Chimpum, chimpum, chimpum Y nosotros estamos Hasta los cojones Mi sobrina no tiene claro suceso Y en su empeño Ella no seja Ahora quiere verse plana Ella quiere quitarse un poco de pecho Que dice que le molesta Incluso que ya se cansa Es una operación un poco compleja Que lleva bastante tiempo Y que cuesta una fortuna Y el padre con cachondeo Cogió y le dio Si quiere quitarte teta O quítate solo una Mira Uno de Cali Al final se fue pa' operarse Esta niña que no se aclara Y le echó cojones Que si sabe bien Que es lo que quería Ya no aguanta nadie Ni que le diga Ni que la mande Que se ha dejado puesta la moteta Y se ha puesto un tranco ahí delante Los turistas nos preguntan Por la viña La catedra Y los callejones Chimpum, chimpum, chimpum Valiente mierda Valiente mierda Valiente mierda Sabemos que sois todos de fuera Que de Cádiz la majestad La Miriam Y los dos cámaras Pero el chimpum, chimpum, chimpum Es muy fácil Chimpum, chimpum, chimpum Nosotros va a tardar tres meses Pero ustedes seguro que las seis En 0,2 ¿Vale? Repetimos el estribillo A ver, no, primo Los turistas nos preguntan Por la viña La catedra Y los callejones Chimpum, chimpum, chimpum Y nosotros estamos Hasta los cojones Gracias Mi vecina Manoli Mi vecina Manoli Tiene su perro Y lo cuida hasta tal punto Que como su niño chico Le pone hasta pañales Y mamearse Y tiene por la cocina Hasta caja de potito Lo pusió en la bañera Con su manopla Dándole por las orejas Y en mi brazo Lo acurruco Ya no sé si lo que tiene Es un perrito O lo que tiene Manoli En su casa Un nenuco Mira Uno de Cádiz Le da su masaje de noche Y le pone crema en las patas Y le da un pelado Cada dos meses Pa' mantenerlo Ya solo le falta Cumbia de esto La tía loca Loco a un día Y por la noche Y le haga el perro Una matoca Los turistas Nos preguntan Por la viña La cátedra Y los callejones Chimpum, chimpum, chimpum Y nosotros estamos Hasta los cojones ¿Cómo se ha puesto el precio? Como se ha puesto el precio De los entierros Me parece una locura Esto ya para reírse Que de luego Yo no sé Qué están pensando Porque en estas circunstancias No puede uno Ni morirse La caja más simplona Puede costarte Unos cinco mil euritos Eso ya es mucho dinero Hoy el día Que me muera Que no sean tontos Que cojan Hagan un hueco En lo alto De ropero Mira Uno de cari Y para que le hablas De quemarte Y meterte dentro De un bote Que son dos mil euros Y es una urna De envergadura Con razón mi amigo Cuando su abuelo Tuvo descanso En vez de estar Metido en una urna Está en el tarro De los garbanzos Los turistas Nos preguntan Por la viña La cátedra Y los callejones Chimpum, chimpum, chimpum Y nosotros estamos Hasta los cojones Muchas gracias Muchas gracias ¡Vale! ¡Vamos! 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 Que Piazo Promoción se asegura Cádiz con la regata Se nos conoce en Londres, en Washington y hasta en Manhattan Se forma un ambientazo que moviliza a Cádiz entero Y durante todos esos días hay trato lleno de marinero Algunos se han dedicado a ver Cádiz por completo Y otros se han dedicado a conocer a sus nietos Me he comprado en Ibarte una lavadora inteligente Si tiene una incidencia la comunica inmediatamente Me dijo el otro día con este tono bastante fino Antes de echar los calzoncillos retire todos los palominos Ayer hice un prelamado a las 6 de la mañana Y dijo ¡Ey! ¡De coño tu mano! Con mi colega Antonio Con mi colega Antonio de cuando éramos hippie hippie Para cualquier concierto había al menos 14 trifies Con el primer acorde los dos estábamos muy pendientes Y de pronto se me ha acabado ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la gente? Ahora me dice Antonio La fiesta me la programo Porque la veteranía siempre es un gramo Mi primo y nos vamos Mi primo es muy jartible y ha dado por el instituismo Y se sacó en la India hasta el B1 de hinduismo Incluso se ha pintado su tercer ojo aquí en la frente Con el mantra y con el yoga le da al coñazo a toda la gente Y dice que hasta le evitan Pero yo en verdad te digo Que ahora los que le evitan son sus amigos ¡Gabitane! Estoy hecho del SD Mírame de la cabeza a los pies ¡Oh chupame! ¡Gracias! ¡Nuevo alcalde! Tenemos nuevo alcalde, ahora Bruno tiene la vara Pero es tan poca cosa que la verdad ni le pongo cara Y como es del Pepeco ya le hemos puesto su sanbenito No tenemos para los cojones que dedicarle su cumplecito Aunque no ha hecho nada malo, ni bueno ni constructivo ¡Sus muertos venía que hagan modo preventivo! Mi compi Maripuri Mi compi Maripuri se puso a hablar de politiquero Le dije del tío en los muertos de Bruno y del ateo De Arnafeo, Rajoy y los mamarrachos de sus varones Y del flojo de la vaca al que me tiene ya hasta los cojones No tiene pelo en la lengua, me dijo mi compañera No te pelo en la lengua cuando tú quieras Van a poner la punta Van a poner la punta desde la entrada al anfiteatro Unos locales pido pa' que disfruten los tres o cuatro Con música chilao y una lucecita de esa que mola De los que cobran veinte euros cuando te pido un grifis de cola Que se va a crear empleo, sueltas uno por la boca Y lo que va a ver más gente vendiendo coca Han puesto el árbol y una ludoteca que está puntera Ya pueden conciliar toda la pareja chiligotera Mi esposa también sale y van a evitarnos cualquier enojo Deja a niños por la mañana y yo por la noche yo los recono Veo como llego lindo, de fino y de vino tinto Me llevo todos los días niños distintos Calitanes Calitanes Estoy hecho de leche de mí, dame de la cabeza a los pies Por su mamá Allí en un festival Allí en un festival de un montón de grupos como en la sierra Se me acervó de pronto una jipilomna viviendo guerra Yo le miré a los ojos y me pido un sosial en un apaño Pero por culpa de la lluvia y la sequía no había baño Siete días sin un charme y ella se bajó al meollo Y dijo esto me sabe a que es sopa yoyo Mi primo Juan salía con una piba de cantonío Pero siempre temió que ella le engañara con otro tío Y aunque la nera fiel la vino dejándola de repente Su sesión era tan brutal que hasta se notaba bueno en la frente Se ha buscado una beata porque es lo que le conviene Y ahora no se lo nota pero lo tiene Juan Viendo en casa a la tele Viendo en casa a la tele salió un anuncio del satisfeche Pedí uno pa' mi novia para que no le falte un detalle En nota de amazo lo llevo en el sitio equivocado Aunque yo tengo mi sospecha de dónde coño habrá terminado Mi vecina con la cara una babucha Y ahora prácticamente no se le escucha Se ha muerto el facha ese que se creía que era gracioso Estaba todo el día haciendo chiste de lo gangoso Así ha chiste de tonto, así ha chiste de mariquita Y también lo hacía de padre dándole cate a las criaturitas Así ha chiste de vico y así ha chiste de tuerto Por lo más gracioso ha sido que se haya muerto La chiste de tonto, así ha chiste de tonto, así ha chiste de tonto Estoy hecho de descender, mírame de la cabeza a los pies Por su pared ¡Adiós! ¡Que tengo un amor troyano y el otro en telegrafía! ¡Te quiero a ti, Elena mía! ¡Mi pedazo de troyano! Y apareció de la nada La chari por catedral Me tuve que enamorar Con eso que no es pa' menos Y verán, que lo exagero Que la chari sorprende, repito Elena chari con menos Troya Chari la tiene como un negrito Elena chari con menos Troya Chari la tiene como un negrito Elena chari con menos Troya La vida tiene descomunada, ¡trollón! Bueno, dentro del caballo nos tiramos como 10, 15 días, un mes. Tengo tiempo a hacer muchas cosas, que no se pueden contar todas. Pero sacamos lo que llamamos microcumples en pantanos. Ya sabéis que son tres pequeñitos de dos frases. Son dos frases, con una gracia, cuando la tiene, que pasa rápido, hay que estar muy atento. Cuando no la tiene, también pasa rápido, hay que estar muy atento. Son unos cuplé de humor inteligente, así que si no os reís, vosotros sabréis. No, o no, o no. Pero bueno, ¡Vaucho, cuéntanos eso! ¡Vamos con el estremillo, chicos! Salgo del caballo, ponte aquí cerquita, no es un cubre largo, solo la puntita. Salgo del caballo, ponte aquí cerquita, no es un cubre largo, solo la puntita. Vamos con el primero, este es el juguero. Par de puretas que anuncia nuevo gran ofertor. Par de puretas que anuncia nuevo gran ofertor. Con el segundo par de cubatas, el barman toma pulso y tensión. Ya, esto va así, no hago bien. Esto va así. No habéis reído en este, no sabréis. Esto, sabréis. Proyecto el ritmo. Para los que tengan un poco tiempo. Para los que tengan un poco tiempo. Ya se separan porque uno tiene tensión y azúcar. Ya se separan porque uno tiene tensión y azúcar. Soy un gran fan desde sus inicios, yo sí distingo a Landy de Lucas. Nació con tres huevos y lo dejó plantado en la fiesta. Nació con tres huevos y lo dejó plantado en la fiesta. La pobrecilla sufre gorro y de la silla daño la bola extra. Cambio climático ha perturbado toda la viozona. Cambio climático ha perturbado toda la viozona. Se ven manadas de sevillano, bastante lejos de chipiona. Tengo un testículo que no cree en la trinidad. Tengo un testículo que no cree en la trinidad. No tengo duda, lo tengo claro. Porque es testículo de Jehová. ¡Qué tontería vas a explotar! El Pedro Sánchez ya no amnistía a esas personas. El Pedro Sánchez ya no amnistía a esas personas. Se lo ha dejado claro su madre. Ni pui de mon, ni pui de mona. Con la babucha en la mano. Ella es lingüista y el campero cerca de Bonno. Ella es lingüista y el campero cerca de Bonno. Ella recita poesía rusa y el vieja le va a tener todo el tritongo. ¡Norp! El pui de mon estará contento de nuevo en casa. Por más que busca por Guatelduz, no le hacen bien el pelar a la taza. De calzoncillo vintage es la tienda de mi vecino. De calzoncillo vintage es la tienda de mi vecino. Los prata con lavado a la piedra que no se notan los palominos. Se fue de Erasmu ella con su foto en una caja. ¡Ay, qué bonito! Se fue de Erasmu ella con su foto en una caja. Y él se quedó aquí respetando como Jesús metido entre pajas. El arte rupestre es dependiente del sexo humano. El arte rupestre es dependiente del sexo humano. La Neandertal dibuja de todo. El Neandertal solo pinta nabos. Bueno, para terminar, aquí tenemos la desgracia que nos falta un compañero. Porque ayer le dijeron... Cari, te ves gorda, sé sincero, no pasa nada. Una frase, la truca, le tenemos que hablar, Juan. Cari, te ves gorda, sé sincero, no pasa nada. No vi salida alternativa más que tirarme por la ventana. Salgo del caballo, ponte aquí cerquita. No es un cubre largo, solo la puntita. Salgo del caballo, ponte aquí cerquita. No es un cubre largo, solo la puntita. Salgo del caballo, ponte aquí cerquita.